El ministro de salud Jason Ausa ha asegurado que las movilizaciones de protesta en diferentes regiones del país están afectando a todo el proceso de vacunación contra el coronavirus. Ha exhortado a que se continúe con los planes de vacunación por una Navidad sin luto en el pueblo boliviano, decía hoy en la capital. Las movilizaciones están afectando y están dificultando el tránsito de las ambulancias en algunos departamentos. Ayer en Santa Cruz hay videos que nos han hecho llegar donde movilidades que transportan a personal de salud están siendo obstaculizadas en su tránsito. Si los trabajadores y funcionarios de salud no pueden llegar a las fuentes donde están realizando la vacunación, se afecta la vacunación. Esto atenta contra la salud del pueblo boliviano. Tenemos que hacer un pacto nosotros de unidad, un pacto por una Navidad sin luto, sin dolor en el pueblo boliviano. Y esto se ve afectado por estas movilizaciones políticas. Nosotros repudiamos totalmente, repudiamos el hecho de que por razones políticas se esté obstaculizando este proceso de reactivación económica. Y que se esté afectando el normal funcionamiento de los servicios de salud. Hablamos ahora también del inicio del pago del bono Juancito Pinto, el director departamental de Educación, dependiente del Ministerio del Área, dio inicio al pago de este beneficio y lo hizo en el municipio de Guarnes. Se ha señalado de que el pago se realizará hasta el próximo 18 de diciembre. Como dirección departamental de Educación de Santa Cruz estamos llevando a cabo lo que es el acto protocolar de inicio a lo que es la cancelación de este beneficio como es el bono Juancito Pinto. Para todos los queridos niños, niñas, comercioritas, de educación regular, como también educación especial. En tal sentido, este bono de 200 bolivianos es para poder incentivarlos, para poder motivarlos a que los queridos estudiantes vayan a dedicar mayor tiempo a lo que es su formación correspondiente. Considerando que ellos son el presente, ellos son los nuevos profesionales y ellas son las nuevas autoridades que van a conducir al destino de Tequilón Pacho y como es el departamento de Santa Cruz y el estado plinacional de Bolivia. A nivel de todo el departamento de Santa Cruz exactamente tenemos 627.130 estudiantes que van a ser beneficiados con este bono Juancito Pinto 2021. En cuanto a lo que es la entrega de este beneficio, se va a realizar a través de las entidades financieras, los cuales van a poder realizar la cancelación correspondiente. Para lo cual, los queridos padres de familia, madres de familia o tutor, deben personarse con su cadena de identidad y una copia de la misma y también llevar consigo lo que es el boletín electrónico y el documento de identidad del estudiante, por si acaso para cualquier otro detalle correspondiente. Bueno, pero los estudiantes en el municipio de Guarnes no solo se verán beneficiados con el bono Juancito Pinto, sino que también hay algunos municipios que han decidido destinar los recursos que estaban previstos para el desayuno escolar para otros bonos que se entregarán en algunos casos en efectivo. Es el caso de Guarnes, donde también se informa que se entregará un bono escolar de 350 bolivianos a cerca de 85.000 estudiantes. El día de hoy inicia la cuarta etapa para el pago del bono a los estudiantes, la cuarta y última etapa vamos a decir de este pago, porque luego viene ya el proceso para el pago de los rezagados, que es desde el 2 de diciembre al 15 de diciembre. El alcalde ha solicitado, nuestro señor alcalde, que se informe a la población de que el pago del bono escolar en su cuarta etapa está completamente habilitada en las 17 sucursales del Banco de la Unión. Los beneficiados son 85.000 aproximadamente, ¿no? Entonces estamos con esa... en este grupo entran 29.000 nuevos beneficiados, que con eso cubriríamos prácticamente una cantidad importante de beneficiarios para que estemos ya hablando de que evidentemente el pago del bono escolar estudiantil es un éxito. Tenemos aproximadamente de 35 millones de bolivianos que están circulando en la economía de Santa Cruz de la Sierra, que ha servido, como lo dijimos desde un principio, como un granito de arena, como un apoyo de lo que significa la reactivación económica de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Continuamos con el desarrollo de la información y nos referimos ahora a la solicitada que han publicado cuatro diputados de la agencia política de, creemos, de Luis Fernando Camacho, quienes han decidido pagar una publicación en un diario de circulación nacional en el que niegan haberse vendido al movimiento, al socialismo. Este es el comunicado que titula al pueblo cruceño y a la opinión pública. Está todos los atropellos y las declaraciones tendenciosas, dice el comunicado, y malintencionados que faltan completamente a la verdad y buscan confundir al pueblo cruceño, tergiversando los hechos reales. Tenemos a bien informar y son varios párrafos extensos que en la parte más sustantiva señala y podemos ir un poco más hacia abajo. Dice, ante esta muestra de múltiples irregularidades en las que se apunta José Carlos Gutiérrez como jefe de bancada, se habla de supuestas irregularidades en las designaciones de comisiones y comités. Son los argumentos que escriben estos cinco diputados que firman esta solicitada en el que dicen no haberse vendido al movimiento, al socialismo, ni a ningún otro partido. Ante esta muestra de las múltiples irregularidades, dicen ellos, dentro de la bancada de Creemos, nosotros defendemos nuestra integridad y nuestros derechos constitucionales y dejamos en claro que no nos vendimos ni nos venderemos a ninguna tienda política, porque Santa Cruz y Bolivia están primero. Nos mantendremos firmes en nuestros curulos como oposición, dice el comunicado. Y por último, dicen, nosotros no somos títeres ni de Luis Fernando Camacho ni de nadie que nos someta a imposiciones unilaterales, tanto dentro como fuera de la tienda política a la que representamos. Exigimos respeto a nuestra integridad y nuestros derechos constitucionales y no permitiremos imposiciones venga de donde venga. La bancada le pertenece a cada cruceño y cruceña, dicen los asambleístas, que están ya a punto de enfrentar un proceso ante el Tribunal Supremo Electoral, pues la alianza Creemos ha dicho que va a pedir que se les entreguen esos curules. En este comunicado se aprecia la firma del diputado nacional Tito Caero Vargas, la diputada Sandra Paz Méndez, que justamente ahora ocupa la cuarta secretaría de la Cámara Baja, la firma del diputado Eloy Callaú Monasterio, la firma del diputado José Luis Durán Guzmán, además se aprecia también la firma de otro diputado, cuyo segundo apellido es Gutiérrez, la tercera no se aprecia con total claridad, sin embargo está claro que se refiere a los diputados que fueron apuntados por sus mismos colegas por presunto transfugio. El gobernador Luis Fernando Camacho se refirió justamente a este tema y a lo que sucede en su bancada en la Asamblea Legislativa y aunque evitó referirse a este comunicado, lo que sí hizo fue aclarar de que nunca llamó traidor al alcalde Johnny Fernández, que en otra hora hubiese sido además su aliado y propuso algunos nombres para que ingresen en la lista de candidatos, algunos de ellos fueron elegidos. Camacho dijo que a quienes llamó traidores fue a los diputados que están apoyando y que firmaron leyes promovidas por el movimiento al socialismo. La verdad es que yo no le voy a responder a los traidores, eso sería darle mucha importancia, porque incluso yo respeto mucho al que está enfrente, peleando su lucha, su causa, pero de frente, pero aquel que quiere estar bien con Dios como el diablo no lo va a hacer. Yo le voy a decir algo al alcalde Johnny Fernández, en su momento no tengo problema en pedirle disculpas, yo logré el objetivo que quería, que era que él salga a la calle y apoye a su pueblo. Nunca lo tildé a él de traidor, dije que él le responda al pueblo de los que lo estaban acusando, pero mi compromiso con Santa Cruz es lograr que sus autoridades salgan, el alcalde ya salió, se logró el objetivo que quería Mo, que apoye a su pueblo, que el pueblo se sienta apoyado, de ahí para adelante si yo tengo que decirle, discúlpeme alcalde porque le pedí que salga, lo voy a hacer, porque a mí lo que me importa es que salga por su pueblo, pero yo traidor al alcalde no le he dicho. Los diputados son traidores porque está su firma estampada de la señora Sandra Paz en la ley 1386, y ella lo sabe, entonces los traidores han sido claros, si no han, ¿con qué voto ganaron? con los votos del MAS, entonces el único traidor aquí, yo puedo ser cualquier cosa en mi vida, menos traidor. Gracias. A propósito de este tema, la diputada de la bancada de Luis Fernando Camacho, la diputada Laura Rojas, ha pedido encarecidamente a su colega Sandra Paz y Omar Rueda, dejar de ser transfugas y dejar de tratar de dividir a la oposición, ha dicho además que su colega Tatiana Áñez, que denunció haber sido agredida por el diputado del MAS, Héctor Arce, y quien además fue denunciada a la vez por agresiones, ha dicho que ella no firmó la ley 1386, como algunos mencionan, y que en las próximas horas lo hará conocer. Bueno, nosotros vemos con total rechazo estas acciones, porque la ciudadanía no es tonta, ellos no quieran engañar al pueblo, porque en su momento pidieron un voto democrático, un voto representativo, un voto que venía con un líder, que es Luis Fernando Camacho. Nosotros ahora lo que pedimos es que no se desvirtúe esta lucha. El pueblo boliviano se encuentra nuevamente luchando en las calles por la restitución de la democracia y la libertad. Pedimos a estos transfugas que dejen de desvirtuar la lucha. Nos vamos en vivo hasta la Casa Grande del Pueblo. La ministra de la Presidencia se dirige al país. ¿Qué violencia, acciones de confrontación, sembrando odios, sembrando mentiras entre bolivianas y bolivianos, para llevar adelante? Está más claro con declaraciones como las que ha vertido el presidente del Comité Pro Santa Cruz, Rómulo Calgo, referidas a tumbar a nuestro gobierno, de que renuncien autoridades electas o, como señaladas el día de ayer, de manera tan irresponsable con nuestra democracia, por una senadora de Creemos, que hizo referencia a que debe cerrarse la Asamblea Legislativa Plurinacional. Aquí no se trata, hermanas y hermanos, de la Ley 1386, que es una ley marco de siete artículos, que no afecta en lo absoluto a las trabajadoras y trabajadores gremiales, ni a los transportistas. Aquí no existen leyes malditas, como lo señalan algunas personas, algunos dirigentes. Leyes malditas eran las de neoliberalismo que atentaban contra el pueblo boliviano, que atentaban contra la clase trabajadora, que atentaban contra los intereses de las organizaciones sociales. Esas eran leyes malditas contra las que el pueblo boliviano luchó. Algunos grupos que no tienen base social, que no tienen sectores populares que respalden sus planes golpistas, han buscado sembrar mentiras, han buscado sembrar temor en el pueblo trabajador, que a diferencia de algunas personas que promueven estas acciones, se ganan el pan de cada día con su trabajo honesto, y no amasan fortunas ilegalmente ni explotando al pueblo. Señor Rómulo Calvo, usted dice, soy inocente de los delitos que se me acusan, entre ellos el de sedición, pero usted públicamente y en abierta hostilidad habla de tumbar al presidente constitucional de nuestro Estado Plurinacional de Bolivia, un presidente democráticamente electo con más del 55%, atentando de manera cada vez más directa contra la voluntad del pueblo boliviano que se expresó en las urnas el 18 de octubre de 2020. Por lo tanto, usted no solamente es un sedicioso, sino que ratifica una vez más su ser golpista, antidemocrático, racista y de desconocimiento de las decisiones del pueblo que emanan de las urnas. Y enseguida voy a pasar para conocimiento del pueblo boliviano a mostrar este tipo de declaraciones a las que hago referencia. Ahí vemos esta serie de advertencias que nuevamente se repiten diciendo de que este segundo round lo vamos a ganar otra vez nosotros. con cipo amasista no les vamos a esperar con rosas. Rómulo Calvo dice que se juegan su última carta con el paro y llama a las Fuerzas Armadas a protegerlo. Cívicos cruceños suman a demandas restituir los dos tercios y REC plantea cerrar la Asamblea Legislativa Plurinacional. Cívico Calvo habla de tumbar al gobierno y que sectores como mineros se alejan del oficialismo. Cívico cruceño habla de tumbar al gobierno y en Cochabamba anuncia rearticular la resistencia juvenil cochala. Grupos irregulares reconocidos en informes de expertos independientes como el GIEI y reconocidos a nivel internacional como grupos que operan de manera para policial, para reprimir, para atemorizar, para atentar contra los derechos y los intereses del pueblo. Ahí como se ve claramente ayer se ha hablado de tumbar al gobierno democráticamente electo de manera totalmente irresponsable con la vida y con la economía de las familias bolivianas. De manera totalmente irresponsable están sembrando mentiras, desinformación, odio, violencias para tumbar a un gobierno democráticamente electo. Y en los enfrentamientos usted, señor Calvo, y su familia estarán a buen resguardo y seguramente verán de palco la violencia que generó en la que llama al último round, en la que llama a sacar la última carta que dice que se está jugando. Porque las vidas del pueblo humilde, porque las vidas del pueblo trabajador, a usted no le importan. Último round de masacres, último round de ejecuciones sumarias como las que se generaron en Sencata, en Sacaba y en otros lugares también promovidas de manera totalmente irresponsable por estos grupos. Usted es responsable. junto al presidente del Comité Cívico de Potosí de la muerte de un hermano campesino indígena. Y también, por supuesto, como se ha anunciado el día de ayer, deberá responder ante la justicia por estas acciones todos los responsables. A usted no le afecta un día de paro porque tiene su vida asegurada, porque hoy tiene su heladera llena, porque si hace que suban los precios de los alimentos como está sucediendo en los mercados, usted puede pagar 10 pesos o 100 pesos más, pero esa no es la realidad de la mayoría de las bolivianas y bolivianos que viven de lo que ganan al día y que un día de no trabajar les significa no llevar el pan a sus casas. Señores del Comité Pro Santa Cruz, basta de ser irresponsables con nuestro país, basta de ser irresponsables con la vida y la economía del pueblo boliviano, y basta de seguir pensando en sus recetas golpistas para tumbar gobiernos que representan al pueblo trabajador. Sepa usted y las personas que promueven este tipo de acciones que aquí estuvimos, que aquí estamos y que aquí estaremos para defender la democracia que el pueblo boliviano conquistó en las calles y en las urnas el pasado 18 de octubre de 2020. Y esto se lo digo no solamente como autoridad, sino como orgullosa militante del instrumento político más grande de la historia de nuestro país, más IPCP. Y ahora me quiero dirigir a usted, hermana y hermano gremial, transportista, trabajadora, trabajador de nuestro país. Sepa que siempre hemos estado abiertos al diálogo. Sepa que nos hemos estado reuniendo y hemos estado en constante comunicación con muchos dirigentes del sector gremial, con muchos dirigentes de mercado, con trabajadoras y trabajadores que viven en sus puestos, que viven de lo que comercian día a día y que por supuesto están angustiados por esta situación. Nosotros hemos estado siempre al diálogo y abiertos al diálogo y lo seguiremos estando. No debemos caer en el juego de estos grupos que jamás han estado ni estarán defendiendo los intereses del pueblo. Ellos están defendiendo sus propios intereses de clase, utilizándolos a muchos hermanos y hermanos como bandera. Nuestro gobierno, como lo ha señalado nuestro presidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Arce, es un gobierno del pueblo y jamás llevará adelante acciones que atenten contra los intereses del pueblo que se gana el pan de cada día con su trabajo y que construye lo que tiene para su familia con su trabajo. Hemos devuelto la certidumbre a nuestro país que era un mandato popular, la estabilidad, la esperanza, las condiciones para que todas y todos trabajemos con optimismo por esa Bolivia con la que soñamos, reconstruyendo nuestra economía. ellos saben que estamos sacando a Bolivia de la profunda crisis en la que nos las dejaron y eso es lo que no perdonan, que el pueblo unido haya recuperado la democracia y que el pueblo unido con su gobierno democráticamente electo esté sacando adelante a Bolivia. Sigamos trabajando, hermanas y hermanos, por una Bolivia digna, por una Bolivia soberana, productiva, líder en crecimiento económico, con justicia social, con empleos e igualdad de oportunidades para todas y todos. Muchas gracias. Ministra, por favor, en vivo para Unitel. ¿Ustedes? Se estima que el bono contra el hambre habría permitido